Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para poder conservar fácilmente los alimentos que compres durante mucho más tiempo. Te vamos a enseñar los 7 mejores deshidratadores de alimentos de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el Aigo Star Crispy. Comenzamos fuerte con un increíble deshidratador de alimentos de una de las marcas más importantes y prestigiosas del sector de la alimentación. Se trata de un aparato de 240 vatios fabricado con acero inoxidable que posee 5 bandejas ajustables donde podrás colocar todos los alimentos que quieras para obtener con precisión una excelente deshidratación a tu gusto. Cuenta con un temporizador de apagado para que no tengas que estar pendiente todo el rato de cuando se debe acabar el proceso, con un óptimo sistema de funcionamiento que hace posible la conservación de carnes, frutas o verduras por un tiempo bastante prolongado y con un panel LED inteligente para que puedas configurar de manera bastante sencilla el aparato. Sin lugar a dudas, uno de los mejores modelos que podrás comprar en la actualidad. El número 2, el Osva regulable. Continuamos con el deshidratador de alimentos más vendido de todo Amazon, un modelo bastante económico y funcional que te sorprenderá por todas sus ventajas. Es un artículo que dispone de una potencia de 240 vatios, con una pantalla LCD, temporizador, temperatura regulable y con altura ajustable de las bandejas para que puedas colocar diferentes alimentos sin que tengas problemas de espacio. Asimismo, es muy fácil de usar, no necesitarás ningún tipo de conservantes o aditivos para que tu comida quede intacta y dispone de una certificación de seguridad proveniente de la Unión Europea, por lo que no deberás preocuparte por la seguridad del aparato. No dejes pasar esta increíble oportunidad. El número 3, el WMF Kitchen Minis. Seguimos con un deshidratador que, a pesar de estar un poco infravalorado en Amazon, tiene una calidad y ofrece unas prestaciones excelentes para el precio tan ajustado que tiene. Estamos hablando de un equipo de 250 vatios de potencia, elaborado con un acero inoxidable cromargan de óptima calidad para ofrecer la máxima higiene y vida útil, con unas bandejas regulables libres de bisfenoles y con una pantalla LCD para que puedas ajustar todos los parámetros del proceso de deshidratado. Podrás variar su temperatura desde los 30 hasta los 70 grados centígrados para conseguir unos resultados adaptados completamente a tu gusto, con un temporizador de hasta 24 horas del que te podrás fiar plenamente y con una tecnología propia de este deshidratador que permite conseguir un óptimo secado de los alimentos sin hacer nada gracias a la circulación electrónica del aire que proporciona. Por si fuera poco, si activas esta opción, una vez hayan acabado de secarse los alimentos que hayas puesto en esta máquina, sonará una alarma para que puedas guardarlos en el lugar más adecuado para evitar que se te estropeen. Sencillamente, increíble. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el COSORIO 81, 00, 43, 37, 02, 40. Es el turno del deshidratador mejor valorado de todo Amazon, un modelo de calidad, potente y con todas las funcionalidades que puede necesitar un aparato de este tipo. Con una potencia de 650 vatios, este es el modelo que mejor aceptación ha tenido en todo el mercado, aunque no es de extrañar, pues sus características son increíbles. Cuenta con 6 bandejas de plásticos inbisfenoles y ajustables en altura, está fabricado con acero inoxidable de alta calidad, cuenta con un ventilador de circulación de aire controlado electrónicamente, lo que asegura una deshidratación uniforme, con una gran versatilidad para conseguir conservar todos los nutrientes de cualquier alimento y con una facilidad de uso impresionante. Además, más del 95% de las personas que lo han usado recomiendan su compra, así que la calidad está asegurada. ¡Guau! El número 5, el Vita 650. Si los anteriores deshidratadores te han parecido pequeños porque necesitas uno más grande, no te preocupes porque aquí te vamos a mostrar lo que estás buscando, un modelo con 10 bandejas en el que podrás deshidratar hasta un 90% más de alimentos al mismo tiempo, mejorando así su eficiencia. Es un modelo bastante económico para lo que ofrece, con una calidad muy buena, unas valoraciones también excelentes y diseñado para conseguir la mayor funcionalidad, así que no te arrepentirás de comprarlo. Está fabricado en acero inoxidable super resistente, viene con una lámina antiadherente, una parrilla de malla fina y una bandeja recolectora, además de las 10 bandejas, y su temperatura se puede regular desde los 35 hasta los 75 grados centígrados, por lo que ofrece una versatilidad bastante buena. Asimismo, el sistema deshidratador horizontal garantiza un secado bien uniforme para obtener el mejor sabor posible, sin perder los nutrientes de los alimentos, y gracias a su apagado automático no deberás estar pendiente de este proceso todo el rato. Un modelo muy a tener en cuenta. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, el Klarstein Fruit Herky Plus. Entramos en la recta final de este vídeo con un deshidratador de alimentos bastante potente y con un excelente precio, que pertenece a Klarstein, una marca muy prestigiosa en el sector de los electrodomésticos. Se trata de un eficiente equipo que, con su potencia de 700 vatios, es el que más rápido consigue deshidratar cualquier alimento, optimizando así tanto su energía como tu tiempo. Viene con 9 bandejas antigoteo y antiadherentes incorporadas, con la posibilidad de regular la temperatura entre los 35 y los 70 grados, y sus bandejas son transpirables para permitir que el calor se reparta uniformemente por dentro del aparato para que todos los alimentos se sequen por igual. 10 de 10. El número 7, el Nictemau 600. Finalizamos esta lista con un deshidratador que, a pesar de haber colocado al final, no debes pasar por alto. Es un excelente aparato elaborado con acero inoxidable, que viene con 8 bandejas de secado transpirables, que cuenta con una potencia de 600 vatios, ventilador de circulación, un temporizador de entre 30 minutos hasta las 24 horas, y con la posibilidad de regular la temperatura entre los 35 y los 75 grados. Además, quienes lo han usado coinciden en que los resultados con este equipo son espectaculares, consiguiendo unos alimentos secados con una sustancia, sabor y nutrientes mucho mejores que la media del mercado. Sin lugar a dudas, no podríamos haber acabado este vídeo con un modelo mejor. Estos son los 7 mejores deshidratadores de alimentos de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.